Están mis queridísimos leos, ¿qué nos sigue diciendo esta quincena maravillosa de este mes? Pues agradeciéndote por tantas llamadas, todos mis leos y mis leoncitas maravillosas que me tienen llena de sorpresas, decido hacer esta tirada tan fuerte porque pues realmente me sorprenden de tanta soledad y tanta nostalgia que me han estado platicando. Pues vamos a ver qué nos dicen las cartas maravillosas que nos están comunicando que verdaderamente nuestros arcángeles están unidos, nuestros arcángeles están en esta tirada fuertemente acompañándome porque debemos de visualizar, debemos de quitar todas estas nostalgias que me has estado platicando, estos cambios que te estás llenando de entidades y pido con todo mi corazón que los ángeles, arcángeles y coros celestiales me acompañen en esta tirada tan extraordinaria porque yo quiero que esos dones que tú tienes, esas intuiciones, ese sentir de la vida que son mis leoncitas y mis leones, pues empecemos fuertemente con esta tirada. El arcángel nos está dando las visualizaciones necesarias para que tú tengas estos cambios que no debemos de permitir ya que las estrategias están en todo su esplendor, toda la energía está totalmente puesta en ti. Estrategias nuevas de vida, de trabajo, de dinero, de abundancia, abundancia en todos los aspectos. Estas estrategias maravillosas son para ti abriendo nuevas puertas, abriendo con una llave mágica para que tú puedas continuar en esta maravilla. Realmente tu corazoncito está protegido con este arcángel del amor. Está protegido porque él te dice, sientes que quebraron, que rompieron, que lastimaron tu corazón, pues aquí estoy para protegerte. Porque si tú has sentido estas sensaciones, vamos a caminar en esta tirada. El día de hoy vamos a cambiar estrategias. Mira nomás lo que nos están manifestando, que si te sientes con este corazón roto. Las llamadas que me han hecho, pues tienen mucha nostalgia, soledad, te has sentido humillada, te has sentido humillado y lo único que te estás llenando son de entidades que no te corresponden. No quiero por ningún motivo que te sientas triste, que sientas pereza, que te sientas abandonada o abandonado, por un lado. Y por otro lado, has sentido mucho coraje. Te estoy sintiendo con situaciones que quieres ser una guerrera, que quieres ser un guerrero y no sabes cómo. Y no se te dan las situaciones porque verdaderamente esas entidades no te lo están permitiendo. Vamos a quitar estas cosas que te atoran. Estás atorada, estás atorado. Y quiero que abras tus brazos al aire. Quiero que te llenes de la luz del Espíritu Santo para salir de duelos, de humillaciones totalmente que te han hecho sentir muy mal. Y vamos a seguir adelante. Principalmente en el momento que tú vas a hacer tus ejercicios de liberación en esta tirada el día de hoy, quiero que agradezcas grandemente a Dios por lo que tú eres, por ese ser tan maravilloso, tan intuitiva, tan llena del Espíritu Santo, ese corazón que no voy a permitir por ningún motivo que te lo dañen, que te lo obstruyan, que te sientas mal. Vamos a agradecer en este momento al universo divino lo que eres, porque eres maravilloso. Porque eres extraordinario. Vamos a ser agradecidos con estas situaciones que te regala Dios para que tú puedas seguir adelante. Ya que tú me has platicado que has estado luchando, 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 pues ahora en esta tirada vamos a luchar juntos. Vamos a luchar por destaparnos totalmente y que todas esas entidades salgan de ti en ese agradecimiento total para que tú empieces a fluir en las cosas positivas y que te llegue todo por añadidura. Pues bien, fíjate nada más con este guerrero extraordinario, nos está acompañando el Arcángel Miguel. Vamos a abrir el chakra principal, que es el color rojo, que lo tienes en la base de tu ser, en la base de tu tronco. Te quiero firme, te quiero fuerte, te quiero decidida, te quiero decidido, que marches y que sigas este caminar de tu vida en este mundo terrenal con esa firmeza, hablándole a este Arcángel que sí nos escucha y que sí viene y que sí nos defiende totalmente. Todos los ángeles, Arcángeles y coros celestiales están perfectamente bien contigo para que salgas triunfador, para que salgas triunfadora, regalándote un fuerte león como tú eres en esta tirada, para que todo se transforme el día de hoy, para que todo empiece a cambiar el día de hoy y que todas las estructuras financieras te sigan dando esos cambios de negocio, esos cambios financieros vienen a ti. Vamos destapando para que lleguen fuertemente a tu vida y que sigas y que sigas adelante porque me encantas, porque eres un ser verdaderamente bueno. No permitas que te estén engañando, no permitas esos engaños porque te dejan humillado y te dejan humillada de ese corazón tan bueno y tan puro que tienes. No vamos a permitir nunca más estos engaños porque no son tuyos, sácalos, sácalos con esa paciencia, con esa paz. Mis leoncitas que son tan cazadoras, pues en este momento yo te pido que tengas paz. Mis leoncitas extraordinarias que conozco a muchas y que son verdaderamente únicas. Este signo hermoso de mis leoncitas, pues realmente quiero llenarlas de luz y quiero que sigamos adelante. Mis leones extraordinarios, quiero que descanses, que tengas paciencia para fortalecerte hoy en este día maravilloso y que puedas caminar y que sigas adelante, adelante como tú eres. Pues realmente la economía y toda la abundancia del universo está contigo. La abundancia de dinero, de dinero, de dinero que entra de lo que tú has hablado conmigo y me dices es que no me llega absolutamente nada. Pues hoy vamos a destaparnos, vamos a decir sí, abro mis brazos, abro mis manos para recibir la abundancia maravillosa del dinero, de la salud, de la economía, de la visualización de pues una buena alimentación, de un nuevo vivir, de cambiar físico, mental, espiritualmente y que todo siga adelante con la abundancia. Dinero, dinero, dinero y más dinero para ti. Siempre observándote personas para que sigas caminando. El dinero quiere fluir en ti, el dinero quiere llegar a ti, el dinero quiere estar contigo en esa abundancia, pues destápate. Hoy va a ser día que nos vamos a destapar porque yo te voy a ayudar en este momento, en este instante, destápate. Esas entidades, sácalas, esas entidades malvadas, horribles, de humillaciones, de soledad, de angustia, sácalas el día de hoy para que fluyas en esta abundancia maravillosa y caminando, siempre caminando hacia la prosperidad, siempre caminando a esa luz maravillosa para que tú continúes en este mundo terrenal como tú quieres seguir caminando, pero llena, lleno de la luz del Espíritu Santo, caminando verdaderamente, galopando con acciones maravillosas que tú te están llegando ahora. Acciones maravillosas para que puedas correr, para que puedas sentirte libre. Yo quiero que estés en esta libertad de abundancia, sin permitir que nadie te atore, sin permitir que estas cosas sucedan. Camina, vamos, camina, camina. No permitas que te aten, no permitas que tu corazón lo lastimes, no permitas absolutamente nada de esas energías. Y mira nomás con esta carta, vamos, juntitos en este momento. Piensa en la luz, de la luz del Espíritu Santo, que tú estás sentada, que tú estás sentado, y va cayendo un torrente de luz en tu vida. Piensa que va entrando por tu cabeza, que va llenando tu cara, tu cuello, y sigues jalando, jalando esta luz. Abarca todo tu cuerpo, sigue caminando, llenándolo todos tus brazos, tus manos, tu cuerpo, por adelante, por atrás, tus piernas, tus pies, hasta que quedes totalmente llena de esta luz maravillosa, extraordinaria y divina. Llénate, llénate verdaderamente de la luz del Espíritu Santo, para que tu corazón esté alegre, para que tu corazón siga vibrando en esa vibración realmente fuerte. Vibraciones extraordinarias que solamente tú sabes tener, con esos dones maravillosos que tienes, pues felicidades, mis queridas leoncitas y mis leoncitos, realmente lo que me han platicado, lo que me han estado diciendo ahora en esta tirada, que se sienten quebrados, que se sienten quebradas, y no quiero que te siga sucediendo más estas cosas, esta situación. No quiero que realmente entres a una pereza, a un sueño aletergado, a una tristeza, a un desasosiego en tu alma y en tu pensamiento. No quiero que te sientas así, ni tampoco quiero que estés enojada, que estés enojado, que tengas ese coraje, esas envidias, ese odio, ese rencor. Es tiempo del perdón, es tiempo del cambio, es tiempo de que quites estas entidades. Me siguen diciendo que los despiertan en la madrugada y ya habíamos trabajado esta situación. Pues realmente te siguen las entidades y te despiertan en la noche, sácalas, vamos sacándolas, no permitas esto. Y cuando te ves al espejo, realmente tú eres una persona y cuando te observas, verdaderamente eres otra. Pues hoy es día de sacar esas entidades horribles y yo te pido que sí te veas al espejo. Que sí observes y que decidas ver y observar un solo ojo. Tú decides el izquierdo, tú decides el derecho. Este ejercicio lo han hecho muchas personas del signo de Leo con resultados extraordinarios y ya es momento para volver a hacerlo, para continuar. Y las personas que no lo han hecho por primera vez, al estarte observando en el espejo, tú eliges un ojo. Ya sea el derecho, ya sea el izquierdo y me vas a regalar un minuto de tu tiempo, en el cual te vas a quedar viendo, 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 viendo tu ojo. Y que vas a sentir miedo, sí. Que vas a sentir sensaciones raras, sí. Que vas a ver personas adentro de tu cuerpo, de tu ser, sí. Que se te distorsiona el ojo, sí. Pues vamos a ser guerreras, vamos a ser guerreros. No quiero que te llenes de miedo, sino seguir adelante, adelante. En el momento que tú empieces a sentir algo que te estorba, que te sorprende, que te asusta, mi guerrera incansable, tú tienes que decir, fuera de mí, fuera de mí, fuera de mí, porque yo soy luz. Ese guerrero maravilloso, quiero que lo haga con toda su fuerza, con todo su poder, para que destapemos entidades, que se vayan de ti inmediatamente y que te dejen libre. Este es un ejercicio verdaderamente fuerte, fuerte. Vuelvelo a comprobar o realmente conócelo para que sigas adelante, adelante, adelante. Y no vamos a permitir entidades. Prométeme que vas a sacar todo lo que veas cuando te estés observando en el espejo y que no te dé miedo. Si no puedes, con gusto te ayudo, haz tu cita y verás que este día, en este momento, en este mes, quedas totalmente liberada y quedas totalmente liberado. Vamos haciéndolo. Y mi teléfono, signo de más cincuenta y dos, uno, tres, 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 ocho, cuatro, dos, cero, nueve, cincuenta y cinco. Dale like. En la página del oráculo de Raquel, suscríbete y comparte. Y quiero que hagas el ejercicio y que me comuniques cómo vas para poderte ayudar y seguir juntos adelante totalmente limpia, totalmente limpio. ¿Verdad que lo vamos a hacer? Pues yo creo que sí. Te espero a la próxima. Bye.